Creación y configuración de reglas. Vamos a ver cómo sería la interfaz de la aplicación en la cual podemos crear y definir nuestras reglas de negocio para utilizar en clases de proceso. Aquí en esta pantalla podemos ver que tenemos creadas varias reglas de distinta naturaleza. Y, por ejemplo, si entramos, vamos a ver la primera de todas las que hemos estado hablando, la de tipo textual. La interfaz principal que comparten todas las reglas independientemente de su naturaleza, vemos que tiene un área para determinar la identidad de la regla y luego un área para determinar el comportamiento de la misma. En identidad, fijaremos valores para campos como nombre, el código de nuestra regla, una descripción si nos interesase tener. También podríamos definir una clave, una clase, quién va a ser el tipo de ejecutor responsable de esta regla y si hay algún tipo de documento integrado o asociado. O sea, como vemos, es una configuración bastante extensa. Después, por otro lado, en comportamiento vemos que podemos definir la regla en base a lo que nos interese, es decir, puede ser textual, de asignación, de cálculo o de inferencia. En este caso hemos marcado textual porque vamos a ver la textual. También podemos ver después que tenemos un área de edición correspondiente a la definición de la regla, otra para el idioma, si quisiéramos que la misma estuviera disponible en varios lenguajes. Y después, que ya hablaremos de esto un poco más adelante, podríamos definir tanto el modo como la aplicación de la misma en nuestros procesos. Bien, vamos a acceder a la definición de la regla y vemos que en este caso las reglas textuales es bastante sencillo. Se nos ofrece un campo de edición HTML en el cual podremos ingresar textos planos, como aquí podemos ver, incluso podríamos asignar algún color, tamaño determinado o incluso podríamos cargar imágenes. También podríamos insertar hipervínculos y una serie de opciones que nos dan por defecto este tipo de campos en la aplicación. A continuación podemos ver cómo sería una regla de cálculo. En este caso vemos que la interfaz es similar a la que hemos visto anteriormente, van a ser todas exactamente igual, en la que variarán básicamente el comportamiento. Si entramos en la definición, podemos ver que esta regla tiene definidas un par de operaciones. Se ejecutan en el orden secuencial, es decir, primero se realizaría la operación que tenemos aquí definida como intermedia, que este tipo de operaciones se definirían a la hora de crear el elemento. Y por último tendríamos la operación final, en la cual forma parte de la operación final la operación intermedia que hemos creado previamente. Aquí vemos que esta operación intermedia está formada por un campo, por el valor que tendrá un campo de panel de nuestro proceso, multiplicado por el resultado de una regla de inferencia y partido por cien. Después, en la operación final, tenemos que la operación anterior, importe a percibir por el agente comercial, si nos fijamos aquí, esta operación intermedia tiene este nombre. Y aquí en la operación final vemos que forma parte de la operación intermedia del cálculo final para saber el beneficio para la empresa. Vamos a ver ahora cómo sería una regla de asignación. En este caso vemos que es súper sencillo. Simplemente indicaríamos aquí el campo sobre el cual vamos a definir un valor predeterminado y le ingresaríamos posteriormente el valor que quisiésemos. Y por último vamos a revisar cómo sería la configuración de una regla de inferencia. Y vemos que en la parte de arriba podemos definir los campos cuya combinación nos dará un resultado y después en la parte de abajo vemos las combinaciones que hemos realizado para nuestra regla. Es decir, estos son los diferentes resultados que tendremos en el proceso que ejecuta esta regla en base a la combinación que tengamos en un momento determinado para los valores de vivienda y de importe de la vivienda. Bien, vamos a ver ahora los modos. Como hemos visto antes en la interfaz de configuración de las reglas tenemos cuatro posibles modos para definir las mismas. Tenemos el modo no certificado, certificado, caducado y en desuso. No certificado. Modo no certificado quiere decir que esta regla puede modificarse y eliminarse. En este modo la regla no es accesible por los motores de los procesos si la aplicación, es decir, si el campo de aplicación está marcado cuando se certifique. Sin embargo, si la aplicación es inmediata o regular se podría utilizar para pruebas. En este modo es posible pasar manualmente al modo certificado. El modo certificado vemos que es el estado, indica que se encuentra la regla en su estado operativo. No se podría en este caso ni modificar ni eliminar y siempre es accesible por los motores de los procesos. Podría pasarse también manualmente al modo no certificado o en desuso según corresponda siempre y cuando no se esté utilizando en un proceso. El modo caducado es en el que queda una regla de la que se haya realizado una versión posterior por alguna modificación que hayamos hecho y la misma ha sido certificada. Y por último tendríamos las reglas en desuso que no se pueden modificar ni eliminar. Se pone manualmente una versión en este modo siempre que no se desee que quede operativa y afectaría a todas las versiones de la regla. Se podría volver a poner nuevamente en funcionamiento si se hiciese una versión de la misma. Por último tendríamos que hablar de la aplicación de las reglas. En este caso vemos que tenemos tres posibles opciones, siendo la primera de ellas cuando se certifique. Cuando se certifique es la aplicación de las reglas en modo no certificadas cuando queremos que las mismas no se usen en los procesos durante las pruebas. Es decir, que aunque tuviésemos ya la regla cargada en un proceso al haber estado previamente cargada como regular o inmediata, con esta opción tendríamos que su valor no se tendría en cuenta en el proceso. No se actualizaría. Después tendríamos la aplicación regular que significa que la nueva regla se aplicará exclusivamente a nuevos procesos y por último a la aplicación inmediata que quiere decir que la regla se aplicaría a todos los procesos de forma inmediata ya sean procesos nuevos o no. Sobre el versionado de las reglas tenemos que nada más crear una regla se le asigna a la misma la versión número 1. A partir de esta versión todas las versiones posteriores tendrán números consecutivos. El modo inicial de una nueva versión es siempre no certificado. Es decir, nuestra regla inicial que está certificada será la versión número 1 y nuestra nueva versión número 2 aparecerá como no certificada. Cuando la nueva versión se certifica, la versión inicial, es decir, la versión 1 que estaba certificada, pasará a ser versión caducada. Estará en modo caducado.